Grupo Eclipse presenta Con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración turística, académica, cultural y gastronómica entre China y Mérida, el alcalde Alejandro Ruz Castro reiteró su compromiso de continuar trabajando coordinadamente con esta nación para impulsar las coincidencias que la hermana con Mérida e incrementar las experiencias de éxito entre ambos lugares. Cuenten con el Ayuntamiento de Mérida para continuar trabajando en equipo a fin de seguir intercambiando experiencias de éxito en gastronomía, educación, cultura y turismo, expresó. En Nanshan, ciudad en la que inició su gira de trabajo por China, el presidente municipal realizó un recorrido por el Museo de la Universidad Normal Superior Yangshi, donde platicó con estudiantes del Instituto Confucio México que realizan un programa de intercambio, así como con alumnos de origen chino interesados en estudiar en México. Alejandro Ruz Castro estuvo en China. ¿Para qué? Para vincular y mejorar la relación Yucatán y ese país oriental. Miércoles 24 de abril del 2024 y estamos en el Parque de Santa Lucía entregando el corazón y el alma y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrada a tu dispositivo móvil Touch de la semana y como ya te la sabes, antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Yo me quedo aquí en el Parque de Santa Lucía. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer una invitación. Haz algo para construir un mejor metro cuadrado, una mejor colonia, estado y por qué no, un mejor México. Y desde aquí, desde el Parque de Santa Lucía, seguimos la fiesta de noticias y esta tiene que ver con la agenda 2024-2030 de ¿Quién? De Guacho Díaz Mena. Adelante con la información. Como parte de su agenda para el sexenio 2024-2030, el candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, PT y PBM, Joaquín Guacho Díaz Mena, presentó el plan de acciones de gobierno en educación, cultura humanista y cultura física que considera una serie de implementaciones y modificaciones para la mejora de estos ámbitos. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán propuso consolidar la nueva escuela mexicana a través de la transformación de la educación en Yucatán. Esto sería posible gracias al aumento de la inversión en educación y la distribución efectiva de estos recursos. Además de la mejora de infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas, Huacho dijo que también trabajará en la dignificación del personal docente con programas de profesionalización y mejoras salariales y laborales. Y continuamos con el tema político, pero ahora nos toca con la candidata a gobernadora Vida Gómez y la perspectiva de género. Adelante con la información. La candidata a la gubernatura de Yucatán por el movimiento ciudadano MC Vida Gómez Herrera destacó que para lograr un estado con mayor igualdad se debe contar con un sistema que tenga perspectiva de género con personas que apliquen correctamente ese enfoque y se debe trabajar un gobierno ciudadano que pueda tratar este tipo de violencia como emergencia estatal. Gómez Herrera sostuvo ese día un encuentro con la agrupación Todas México-Yucatán, quienes le hicieron llegar sus propuestas para ser incorporadas a su plan de gobierno en caso de resultar favorecida en las elecciones del 2 de junio próximo. Cuando le preguntan a un candidato cuál es su propuesta para las mujeres, lo resumen en entregar apoyos económicos. Ese es el primer paradigma a romper, porque no es lo único que atiende la agenda de las mujeres, por supuesto. Necesitamos avanzar en la agenda económica, pero no podemos discursivamente seguir siendo que la única manera de atender la agenda es dando apoyos, expresó en el acto verificado en conocido hotel de Paseo Montejo. Antes de ir a nuestro primer corte comercial desde el Parque de Santa Lucía, te quiero compartir lo siguiente. Nuestra misión es entregar el corazón y el alma para que estés bien informado. Y tú lo sabes, es época electoral. Y tuvimos el honor y la dicha de hacer una entrevista con el candidato a diputado federal por el sexto distrito, Víctor Hugo Lozano Poveda, y te quiero compartir dicha cápsula. Y después, un corte comercial, yo aquí me quedo en el Parque de Santa Lucía, en Eclipse Noticias más cerca de ti. ¡Qué te encontramos! ¡Víctor Hugo! ¿Cómo estás? Aquí, en el mero ojo del huracán, del mero meeting. Lo que les gusta. Sí, muchas gracias. Preguntota, estamos de parte del grupo Eclipse. Imagínate que del otro lado de la cámara no conocen a este cabello que se llama Víctor Hugo. ¿Qué podrías decir acerca de él? La neta del planeta. La neta del planeta, soy una persona que es producto de la cultura del esfuerzo. Yo vengo desde muy chavo trabajando. Mi primera chamba, pero no de esa, de la de los memes. Mi primera chamba fue de diligenciero. Yo entré al partido Acción Nacional muy joven, a los 18 años. Ahí, también, mi primera chamba fue meter en sobres manila, hojas en blanco para los representantes de casilla. He trabajado muy fuerte para salir adelante. Tengo una familia maravillosa. Y creo que el que se cultiva en esa cultura, que es la del esfuerzo, la de trabajar diario, la de salir a la calle, pues creo que es alguien que está cercano a la gente y también que merece la confianza. A mí me ha ido muy bien como político en cuestión de cada vez que hemos ido al encuentro de la ciudadanía, pues hay reconocimiento del trabajo. Para quien no me conoce, pues que entre a las redes y cheque lo que hemos hecho. La verdad es que creo que hay buen material para tomar una buena decisión el 2 de junio. Siguiente pregunta, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué es un beating para las otras personas que no tienen ni idea de la política? ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy? Hoy estamos recorriendo las calles del sexto distrito, que es todo el oriente de la ciudad de Mérida y el municipio de Canacín completo. El 70% del distrito es la ciudad de Mérida y el 30% del electorado es de Canacín. Dos mundos diferentes, pero a la vez maravillosos. La ciudad de Mérida, que es una ciudad en donde la calidad de vida es increíble, que hemos estado certificados como la mejor ciudad para vivir de todo México. Y el municipio de Canacín, que es un municipio que se ha venido transformando los últimos tres años, de la mano de un alcalde como es Edwin Bojorquez, que es impactante. Yo les invitaría a todas y todos ustedes a seguirlo en redes, porque es de llamar la atención lo que sucede en Canacín, con esa sinergia, ese cariño que le tiene la gente a su alcalde, y el cariño que le tienen a Cecilia Patrón. También te voy a contar que es fenomenal el salir al encuentro del ciudadano, y el encontrar tantas muestras de aprecio, de reconocimiento al trabajo, siempre es un aliciente para todos nosotros. La última, ¿cuál es la diferencia entre Víctor Hugo y la competencia? Porque siempre en todos lados hay competencia. Yo creo que los resultados, la experiencia, que mira, no siempre en un político la experiencia se traduce en cosas buenas, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que este es político y lleva tantos años. No, hombre, ¿quién sabe qué cosas tiene? Yo la verdad siempre lo digo, a mí que me busquen no me van a encontrar. Me he dedicado a trabajar toda mi vida, he salido y he entrado de la política también, he llegado a tener la oportunidad de estar en la iniciativa privada y tener mucho éxito, y hoy me toca la responsabilidad de seguir construyendo un mejor Yucatán, y eso solamente con la experiencia, con los resultados que también hemos dado. Hoy te puedo decir orgullosamente que soy presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, y que hayas visto tú el esfuerzo que se hace ahí, pero sobre todo que nos hemos puesto de acuerdo. Hemos logrado que siete fuerzas políticas estén en la misma dirección que es la que le conviene a Yucatán, y eso es producto de mucha chamba, y la verdad creo que es lo que hay que llevar al Congreso Federal, que se dejen de insultos, de groserías y de pleitos, que no podemos ganar nada los ciudadanos, y llevar la experiencia para hacer que todos nos pongamos de acuerdo. La última, saca una carta, a ver qué te dice la tarde de hoy, y lee la pregunta. A ver, venga. ¿Qué cualidad es la que más buscas en otra persona? Yo creo que la sinceridad, la honestidad, eso debe de ser fundamental en alguien. No tener doble cara, el que si tú encuentras a una persona y quieres convivir con ella, puedas tener la seguridad de que te está hablando con la realidad, con la verdad, y no que te está dando vueltas y te está sacando con tu gusto. Dicen que por allá puede pasar, eso dice. Mucho hecho. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo... Clips de noticias con Antonio García. Con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy, en el check de la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Ru! ¡Ru! ¡Decaente! ¡Ru! ¡Decaente! ¡Ru! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Ru! ¡Mactá! Te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Gracias! Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y desde la silla de los confidentes aquí en el Parque de Santa Lucía, si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes. Entonces, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el resumen, que es el siguiente. Resulta que China y Yucatán tienen nexos con Alejandro Rus Castro. También Huacho Díaz Mena presenta su agenda 2024-2030. Y Vida Gómez literal apoya a la perspectiva de género, siendo la posible candidata a gobernadora, si es que es electa. Saludos y te comparto el resumen desde aquí, desde el Parque de Santa Lucía. Y después seguimos la fiesta de noticias. Con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración turística, académica, cultural y gastronómica entre China y Mérida, el alcalde Alejandro Rus Castro reiteró su compromiso de continuar trabajando coordinadamente con esta nación para impulsar las coincidencias que la hermana con Mérida e incrementar las experiencias de éxito entre ambos lugares. Cuenten con el Ayuntamiento de Mérida para continuar trabajando en equipo a fin de seguir intercambiando experiencias de éxito en gastronomía, educación, cultura y turismo, expresó. En Nanshan, ciudad en la que inició su gira de trabajo por China, el presidente municipal realizó un recorrido por el Museo de la Universidad Normal Superior Yangshi, donde platicó con estudiantes del Instituto Confucio México que realizan un programa de intercambio, así como con alumnos de origen chino interesados en estudiar en México. Como parte de su agenda para el sexenio 2024-2030, el candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, PT y PBM, Joaquín Huacho Díaz Mena, presentó el Plan de Acciones de Gobierno en Educación, Cultura Humanista y Cultura Física, que considera una serie de implementaciones y modificaciones para la mejora de estos ámbitos. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán propuso consolidar la nueva escuela mexicana a través de la transformación de la educación en Yucatán. Esto sería posible gracias al aumento de la inversión en educación y la distribución efectiva de estos recursos, además de la mejora de infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas. Huacho dijo que también trabajará en la dignificación del personal docente con programas de profesionalización y mejoras salariales y laborales. La candidata a la gubernatura de Yucatán por el Movimiento Ciudadano, MC Vida Gómez Herrera, destacó que para lograr un estado con mayor igualdad se debe contar con un sistema que tenga perspectiva de género, con personas que apliquen correctamente ese enfoque y se debe trabajar un gobierno ciudadano que pueda tratar este tipo de violencia como emergencia estatal. Gómez Herrera sostuvo ese día un encuentro con la agrupación Todas México-Yucatán, quienes le hicieron llegar sus propuestas para ser incorporadas a su plan de gobierno en caso de resultar favorecida en las elecciones del 2 de junio próximo. Cuando le preguntan a un candidato cuál es su propuesta para las mujeres, lo resumen en entregar apoyos económicos. Ese es el primer paradigma a romper, porque no es lo único que atiende la agenda de las mujeres, por supuesto. Necesitamos avanzar en la agenda económica, pero no podemos discursivamente seguir siendo que la única manera de atender la agenda es dando apoyos, expresó en el acto verificado en conocido hotel de Paseo Montejo. Pues este fue el resumen, ahora sí todos estamos en la misma sintonía, en donde en Eclipse Noticias Más Cerca de Ti, desde el Parque de Santa Lucía, y esta noticia tiene que ver con que Andrés Manuel López Obrador dice que en el mes de agosto se van a inaugurar los tramos faltantes del Tren Maya. Adelante con la información. En agosto serán inaugurados los tramos faltantes del Tren Maya, 5 Sur, 6 y 7, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de este lunes, en la que mencionó que la obra del puente vehicular Nichupté ha presentado retrasos al haber encontrado una cueva submarina que obligó a hacer ajustes en el proyecto. Estamos trabajando de Playa del Carmen, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche. Es una gran obra hecha en tiempo récord. Va a quedar terminado completamente y vaya que enfrentamos problemas, destacó. Mostrando un mapa del tramo 5 Sur, aceptó que es el que les ha costado más trabajo construir por la carticidad del suelo y concentrar gran cantidad de cenotes y ríos subterráneos para evitar mayores daños al subsuelo, indicó gran parte del tramo que va de Cancún a Tulum no corre al ras del suelo, sino en 80 kilómetros de viaducto. Es decir, el tren va arriba para no afectar y en la zona cercana a Tulum se decidió hacer un puente atirando con un claro de 200 metros. Esta noticia tiene que ver con la candidata a ser gobernadora de Yucatán Tina Tuyup porque ¿sabes dónde estuvo? En Tispehual. Te comparto los detalles ahora. Estamos dispuestos a mejorar toda la comunidad y trabajar siempre, no solo en tiempos de campaña. Fue parte del mensaje que llevó Jazmín López Tina Tuyup en su visita en el municipio de Tispehual. En su mensaje también abordó temas de inseguridad y apoyo a los emprendedores. El candidato a la alcaldía, el amigo Irving Cawich, reforzó el mensaje ofreciendo resultados. Vamos a gestionar las necesidades del municipio como la implementación de un nuevo transformador en donde la energía eléctrica aún no llega a los hogares. Ambos, en compañía del diputado local Eduardo Sobrino Sierra y el presidente estatal del partido, Luis Manzanero Villanueva, pidieron el voto de confianza. Somos una opción diferente en la que juntos podemos hacer que Tispehual sea un mejor municipio. Fondo de pensiones para el retiro bienestar. Esto es lo que aprueba la Cámara de Diputados. Te comparto los detalles ahora mismo. En una jornada en la cual los dos bloques de la Cámara de Diputados cruzaron acusaciones de aplicar fórmulas que no han logrado resolver de fondo la crisis del sistema de pensiones, los legisladores aprobaron esta noche una reforma para constituir el Fondo de Pensiones para el Bienestar que busca procurar el pago de un complemento a trabajadores en retiro, lo que permita recibir hasta $10,777.68 pesos al mes. Los recursos para sustentar dicho pago provendrán esencialmente, según la minuta enviada al Senado para su discusión de la transferencia a un fideicomiso de las subcuentas de santía y de vivienda de las cuentas individuales de trabajadores de más de 70 años que no han sido reclamadas y en las que se calcula existen más de $40 mil millones de pesos. El bloque mayoritario reconoció que el fondo funcionará en el largo plazo, pues la mayoría de los trabajadores a quienes está dirigida la reforma y comenzaron a cotizar en 1997, tramitarán su retiro a partir del 2027. Pues esta noticia tiene que ver con el apoyo de más de 35 organizaciones civiles que le hacen, ¿sabes a quién? A Renan Barrera Concha. Te comparto los detalles ahora. Más de 35 organizaciones civiles estatales expresaron su respaldo al candidato a la gubernatura por el PAN, PRI y Nueva Alianza, Renan Barrera Concha. En ese encuentro, le plantearon propuestas para el beneficio de cada causa ciudadana que ellos representan, así como reafirmar su compromiso para alcanzar la victoria el próximo 2 de junio. En el encuentro realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, Barrera Concha indicó que esta unión de voces representa velar por las causas de Yucatán y de todo México, al igual que defender la seguridad, armonía y paz social del Estado. Trabajaremos fuertemente por sus causas y por la gente que más lo necesita. Siempre habrá retos y desafíos, no tengo ninguna duda, pero por ello estaremos unidos para tener mejores condiciones sociales y laborales y darle un mejor futuro a los nuestros, señaló. Te quiero hacer una invitación a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Las mejores películas, las mejores series, la mejor música para esos tiempos de relajación, para ir al gimnasio o para concentrarse, ya sea solo o en compañía. Y también a que vengas a este parque de Santa Lucía porque aquí es un lugar emblemático. Aquí hay bicicletas, hay restaurantes, hay iglesias y cerca se encuentra el Centro Histórico. Ahora sí, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros. Estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Shrek de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él! Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Y seguimos aquí en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y te quiero compartir lo siguiente, tú ya te la sabes, pero te lo quiero recordar. Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias, en las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán normalmente. Y ahorita nos toca estar en el Parque de Santa Lucía. Y desde aquí te quiero compartir la siguiente nota a nivel internacional, porque resulta que hubo dos temblores en Taiwán y hay destrozos. Te comparto los detalles ahora. Una serie de fuertes terremotos, el mayor de ellos de magnitud 6.3, sacudieron la costa este de Taiwán durante la tarde de lunes y la madrugada del martes, provocando el derrumbe parcial de dos edificios en la ciudad oriental de Hualien. Según imágenes difundidas por la agencia estatal de noticias CNA, un hotel y un bloque de viviendas colapsaron parcialmente en esta localidad, donde hace 20 días se produjo otro sismo de magnitud 7.2, el más intenso registrado en la isla en los últimos 25 años. El hotel estaba actualmente en proceso de remodelación y el edificio de viviendas que sufrió graves daños tras el terremoto del 3 de abril estaba desocupado en el momento de los terremotos, por lo que no hubo víctimas ni heridos, informaron las autoridades locales. Desgraciadamente, esta noticia es la Hatch, como decimos nosotros, los yucatecos son la última y esta tiene que ver con la candidata Cecilia Patrón Laviada y su plan Mérida Próspera. Te comparto los detalles ahora mismo desde el Parque de Santa Lucía. Con Academias de Inglés, la Universidad de la Mujer, estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras, un instituto meridiano de innovación y tecnología que será punta de lanza en la península, entre otros proyectos y acciones en caso de ganar la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, candidata del PAN, PRI y Nueva Alianza, ofreció que apoyará a los meridianos para salir adelante, sobre todo con empleos mejores. Cuando recorro las calles, la gente me pide siempre empleos mejor pagados, porque con eso me dicen que pueden atender las necesidades de su familia. Por eso, les presentamos como parte de nuestro plan de trabajo el eje de Mérida Próspera y con Empleo, a través del cual responderemos a esta sentida demanda de la población, declaró la candidata. Pero antes de irnos de este noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti, Jorge Aguilar, nuestro compañero, tiene la siguiente nota editorial. Adelante con la nota. La campaña por la gobernatura de Yucatán está en su etapa media. Esto es que estamos a mes y medio de que sean las elecciones, las de diputados federales y senadores igual, y las campañas para alcaldías y los diputados locales están en su tercera semana. Por la gobernatura, solo está entre dos, Renan Barrera o Huacho Díaz. No hay más. Renan Barrera le lleva una ventaja de 8.2 puntos a Huacho, aunque realmente puede ser 5 o 4 puntos por los márgenes de error de las encuestas. Pero eso no significa que ya se ganó la elección, sino todo lo contrario. Esa ventaja hay que cuidarla, no estancarse y confiarse, porque esos 8 puntos se pueden revertir al día de elección, ya que los que no saben aún por quién votar podrían cambiar la balanza en minutos, ya que hasta el día de hoy representan un 14.8%. Hay que ir por los indecisos, no por los que ya saben por quién van a votar. Hay que sumar y no restar, porque el que resta pierde y el que se confía pierde aún más. En lo que respecta a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón le saca una amplia ventaja al candidato de Morena de dos dígitos, más del 17%. Esto huele y apesta a una paliza histórica en la votación, peor que la que se llevó el chapú, perdón, el grillo que se quiere seguir siendo senador, que fue por el PRI y ahora dice que va por el verde, pero que realmente es por Morena. Pero tampoco hay que tirarle campanas al cielo, porque todo puede cambiar de un momento a otro. En la cuestión de los diputados federales, la mayoría de los diputados y las diputadas de la alianza PAN-PRI van bastante bien sentados en los caballos, sacando bastantes puntos contra los de Morena. Eso no significa que la alianza se llevará el carro completo, pero podría haber sorpresas. En los diputados locales, igual hay ventaja para los candidatos del PAN en la mayoría de los distritos locales. Con relación a los senadores, los de la alianza PRI-PAN, están haciendo un buena mancuerna a Rolando Zapata y Cate Abolio, que llevan una ventaja de 7.2% contra los del primor, dígase, Morena, que en su desesperación ya no saben qué inventar o qué ocurrencia decir al sentir que están abajo en las encuestas y no decir lo tupido que lo están viendo. Pero les repito que no hay que confiarse. Por cierto, son los mismos candidatos del PRI de hace seis años, solo que revolcados los del primor. Y les pregunto, ¿qué quieren para Mérida y para Yucatán? Que siga siendo la ciudad y el estado más seguro de México y de toda América y tal vez de muchas ciudades de Europa. Yo quiero seguir teniendo la seguridad que hemos tenido durante décadas. No quiero que nos pase como Cruz, Campeche, Tabasco y otros estados gobernados por Morena, que la violencia está en modo infierno. Los que no saben aún por quién votar, en serio, que mediten bien su voto por quién o por qué partido votarán, saquen las cosas buenas y malas y voten con el cerebro, no con el estómago o con unos cuantos pesos que les da el gobierno federal, que realmente ese dinero es de todos los mexicanos, de nuestros impuestos, no del genocida y criminal que está en Palacio Nacional. Votar por aquel que promete menos será el que menos te decepcione. Soy Jorge Aguilar Castellanos, muchas gracias, nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias, Jorge Aguilar, por esta sección editorial. Y ahora sí, desde el Parque de Santa Lucía, te quiero decir, a nombre de todo Grupo Eclipse, gracias. Gracias por darme la oportunidad el día de hoy, miércoles 24 de abril del 2024, entrada a tu dispositivo móvil. Y quiero decir la frase diamante junto con un pensamiento. Y antes que nada, felicidades, Abraham Cobian Pérez, porque hoy es tu cumpleaños, así que felicítate a ti mismo, a ti misma, porque créeme que tú debes de ser tu mejor amigo. Y te quiero compartir ahora sí la frase diamante. Hay cuatro palabras que van a cambiar la vida de cualquier ser humano. Deseo, decisión, acción y conciencia. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!